¡Pensin! 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 ¡Emma! ¡Cuancho! ¿Quién? Saffer. ¿Dónde está Saffer? ¡Nate! ¡Se han llevado a Saffer! ¡Oh, Dios! ¿Eso es porque tenía la daga? ¡Ya lo sé! ¡Eh! No hay tiempo para discutir. Tenemos que irnos. Está bien. Venga, en marcha. Vale. Escucha, deben de llevarlo en el primer coche. Hay que cogerlos antes de que la Cerevic le ponga la mano encima. Ya sé. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino. Anda, coge el volante. ¿Qué? Tú cógelo. ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras. Ya. Eso es. Agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. Un poco más cerca. Sí. Vamos allá. ¡Aguanta! ¡Nate! ¡Aguanta! 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 ¡Aguanta!